Con un gran lujo se crió, su ama siempre lo educó. Cuando ella falleció, él todo lo perdió. Sintiendo un gran dolor, Puchini se escapó. La libertad perdió y mucho sufrió. Ahora tiene familia, lo consiente ni lo quiere. Tiene nueva vida y él es muy feliz. ¡Puchini! Se busca ¡Alto! ¡No me dejes aquí! ¡Voy a hacer pipí! ¡Ay, tan cerca y tan lejos! La paciencia demuestra carácter. No debe tardar en venir. ¡Ay, socorro! ¡Mi vejiga está a punto de reventar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! ¡Puchini, ¿dónde está? No lo he visto desde esta mañana. ¡Puchini! ¡Ven a casa! ¡Puchini! ¿Dónde estás? ¡Puchini! ¡Ven en este instante! ¡Espero que esté bien! Se busca perro ¡Billy, déjame ver tu dibujo de Puchini! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Espera, mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¿Saben? Después de todo voy a extrañarlo. Ese pequeñín era todo un desastre. ¿Recuerdan a mi jefe, el señor Slave? El que tenía el ojo... Bueno... ¿El que tenía el ojo postizo? ¡Ese, sí! Una vez Puchini y yo lo llevamos de pesca. Mientras yo intentaba encender el motor... El pobre de Puchini sentía náuseas por el olor de la carnada. Sin embargo, mi jefe se divertía de lo lindo. ¿Sabes? Me dan miedo los botes desde que... Sí, ya sé. El accidente. Tranquilo. Por lo único que debe preocuparse es por la pesca. En ese momento, Puchini ya no soportó el olor de la carnada. ¡Mi ojo de vidrio! ¡Ay! ¡Ay, ya picó! ¡No se preocupe, señor Slave! ¡Está con un lobo de los siete mares! Lo importante fue que pescamos la trucha más grande del mundo. El señor Slave me despidió, pero... Gracias a Puchini... ...obtuve ese premio. ¡Billy! Así no es Puchini. ¡Sí, ya sé! ¡Ay, lo que pasa es que yo quiero un perro mucho más fiero... ...a cambio del bueno para nada de Puchini. ¿Puchini no es un bueno para nada? ¿Ya olvidaste el día que por estar jugando en el patio del vecino, sus perros te mordieron? ¿Y quién fue el que te salvó? ¡Billy! ¡Billy! ¿Tú? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Claro, lo recuerdo! ¿Y qué tal el día en que Puchini se comió todos los dulces que íbamos a dar en Halloween? Creo que Freud estaría feliz con este niño de paciente. ¡Ay, San Bernardo! ¡Va a explotar! Mi impresión me dice, ¡aléjate! ¡Esto es maravilloso! ¡Sí, qué rico! ¡Amor! ¿Dónde están, familia? ¡Ah, Puchini, perro, perro malo! ¡Ay! ¿Y qué me dicen de la noche en que veíamos la tele y Puchini se comió? ¡Muchos crunches ponchis de queso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fue Puchini! ¡Sí! ¡Fue Puchini! ¡Perro malo! ¡Ah, sí! ¡Puchini! ¡Sí! ¡Perro feo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Recuerdo el día que fuimos a la lavandería y Puchini se metió en la secadora sin que yo me diera cuenta. ¿Billy? ¡Ay, ya pusiste la ropa en la secadora! No, no, no. Puchini se ha ido, pero todos lo amamos. ¡Lloro porque arruinó mi vestido preferido! ¿Este me salió mejor? ¿Este sí es como él? Bueno, casi. ¡Ya sé! ¡Vamos por otra mascota! ¡Sí, sí! ¡Yo quiero una araña! ¿Siempre he querido un unicornio? ¡Cielo! Los unicornios no se dan en esta parte de nuestro país. ¡Mamá! ¿Qué tal una serpiente? ¡No! ¡Vamos al auto! ¡Puchini! ¡Puchini! ¿Cómo es que entraste ahí? ¿De todos modos me compras la serpiente? ¡Billy, no tendrás la serpiente! ¡No se olvidaron de mí! ¡Sueños felices! Creo que necesito que me den un buen masaje. ¿Serían tan amables? Esto es vida. Faisana Lapitifir, mi favorito. No hagas ese ruido con tu pata, Puccini. Es incivilizado y de mal gusto. Lo siento mucho, madame, pero el chef tiene la culpa. ¡Puccini, ya basta! ¡Puccini, despierta! ¡Despierta, Puccini! ¡Es una pesadilla! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! Por fin, escapé de ese niño pesadilla. Ahora voy a regresar con mi Faisan. Mis felicitaciones al chef En verdad estuvo espléndido ¿Verdad, Puccini? Espléndido en verdad Eso supongo Puccini, es hora de ir de paseo Jaime, estaciónate Iré a comprar unos regalos Ah, y Jaime ¿Podrías llevar a Puccini a dar una vuelta? Necesita hacer ejercicio Adiós, Puccini Pero qué extraños individuos Parece que expresan una clase de afecto muy peculiar Un afecto peculiar, pero encantador Adelante, Puccini Ábrelo ¿Una llave? Es la llave de tu próximo Porsche Incrustado de Diamantes ¡Uy, fantástico! Me gustaría conducir No, Puccini No seas empalagoso y vulgar No somos comunes y corrientes Sí, tiene razón Les suplico que perdone mi torpeza También te traje esto, Puccini Una sorpresa muy especial ¿Qué es? ¿Qué es? A ver aquí ¡Ajá! Con que aquí estás, Puccini No te preocupes Con esto se te quitarán las pesadillas Necesito otro escondite Para poder soñar con mi pasado de tranquilidad Ahí estás, Puccini ¡Despierta! Creo que necesitas un baño ¿Dónde estás? ¿Habrá un lugar donde Billy no me encuentre? El sitio perfecto ¿Pero cómo llego allí? Al fin tengo paz y serenidad ¡Feliz cumpleaños, Puccini! Ay, no se hubiera molestado Ay, ay, ¿qué pasa? Estamos volando sin control Erros y mujeres primero ¡Primero! ¡Ah! ¡Ah! Puccini, ¿dónde estás? No puede ser. Billy está muerto. Ay, perro tonto. Estabas teniendo una pesadilla. El Vago ¡Oigan, vengan! ¡Miren, me lo encontré! Ah, pero... Billy, ¿qué le hiciste a Puccini? Pero este perro no es Puccini. Solamente vino atrás de mí. ¿Me lo puedo quedar, por favor? ¿Sí? No sé qué decirte. Pero él no tiene a nadie. Y está solito en el mundo. Y come basura. Bueno, si el perro no va a acostarme... Wendy, ¿qué piensas? Ya siento que lo amo. Es tan lindo. ¿Qué nombre le pondremos? Algo loco. Algo rudo. Algo como... Vago. A ver, veamos qué sabes hacer. Levántate y dame la pata. ¡Vaya! ¡Qué perro tan inteligente! Ahora es tu turno, Puccini. Dame esa pata. ¡Oh! No lo haré. Mejor olvídalo. Tienes las manos llenas de mugre. A ver, quiero verte rodando, Vago. Rodando. Enseñale a Puccini. De verdad que no me arrepiento de tenerte. Eres un verdadero genio. Miren quién habla. Einstein. Es tu turno, Puccini. Quiero verte rodando exactamente como lo hizo Vago. No lo voy a hacer porque francamente me parece inútil todo eso. ¡Muere! ¡Bang! ¡Bang! Ay, pero qué maravilloso. Lorenz Olivier reencarnó. Mira, Puccini. Eso es a lo que yo llamo hacerse el muerto. ¿Tú puedes hacerlo, Puccini? ¡Bang! 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 Ay, no te sientas mal, Puccini. No todos somos genios. ¡Ve, Vago! ¡Tráelo! ¡Ve por él! Ahora tú, Puccini. ¡Tráelo! Ay, ¿cómo puedes ser tan tonto? ¿Tonto? Yo no voy a rebajarme trayendo cosas. Él es el tonto, Billy. Oye, tranquilo. No te muevas. Ahora regreso, Vago. No tienes por qué hacerlo. Eres la vergüenza de los perros. Vengan, miren. Ay, era en serio. Hasta parece humano. Ay, qué lindo. No es solo listo, sino también talentoso. Esta locura tiene que parar. ¿Oyeron eso? No puedo creerlo. Este perro dijo, te amo. Sí, es cierto. Yo también lo oí. Tan cierto como que el sol sale cada día. ¿Qué? Yo no oí nada. Todos se volvieron locos. ¡Él solo sabe ladrar! Ay, dice que nos ama, querido. Por Dios, son más tontos que el perro. Ojalá Puccini hablara como este perro. Ay, y a Mappuccini también. ¡Qué asco! ¿Qué te pasa? Esa clase de comportamiento debe ser apropiado en tu barrio. Pero yo no voy a tolerarlo. ¿Qué? Por lo que veo, ese perro y yo no hablamos el mismo lenguaje. Perdona, plebeyo, pero el basurero está por allá. Ay, miren lo que hace para pedir comida. Puccini nunca lo hace. Ya, ¿rogar? Jamás. ¡Toma! ¡Cómete estos huevos revueltos de soya! Es por caridad. ¡Ay! ¡Le gustan! Ten, pequeño, toma mi ración. Un poco de comida no te hará daño. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, se dieron cuenta! ¡Hasta limpia sus porquerías! Puccini nunca lo hace. Perdón, señora. Estamos investigando la misteriosa desaparición de un perro millonario, educado, fino y de alta sociedad. Sus amos lo han estado buscando por todo el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, alto. Yo pertenezco a su clase social. Oigan, parece que Puccini no es tan tonto después de todo, ¿no creen? Oigan, parece que Puccini no es tan tonto después de todo. Oigan, parece que Puccini no es tan tonto después de todo eso. ¡Gracias!